La Navidad Nos hace sentir, niños otra vez Es felicidad, y ya será Con la Navidad, viene la ilusión Y la Navidad, como la ilusión, pronto pasará La, 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 la hace sentir. Niños otra vez. Niños otra vez. Es felicidad. Es felicidad. Y ya será. Con la Navidad. Con la Navidad. Viene la ilusión. Viene la ilusión. Y la Navidad. Como la ilusión pronto pasará. Llegó la Navidad. La, 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 la. Contento, ¿sai que estás?